Rebotados de Ciudadanos copan 14 puestos de la lista de la España vaciada por Valladolid. He de decir que no se me ocurre un partido político mejor para representar a la España vaciada que Ciudadanos porque Ciudadanos en sí es un partido vaciado, o sea, porque ya no queda nadie en Ciudadanos, ya no queda nadie, nadie queda en Ciudadanos. De los 18 candidatos de la España vaciada en Valladolid, 14 han formado parte de las listas de Ciudadanos, entre ellas una alcaldesa investigada por prevaricación y malversación, que por cierto he visto que esta candidata, al final por lo visto, como han sacado este tema en diferentes medios, no se va a presentar por la España vaciada. Aquí tenemos ahí, bueno, que es que me hace mucha gracia de candidatos de Ciudadanos, bueno, habrán sido de Ciudadanos y de tantos otros partidos, porque seguro que la mitad de estos habrán venido de UPyD ya, entonces es como que van saltando de partido y partido hasta que no les quede nada ya, ¿no? Luego que si UPyD es un proyecto fracasado, en fin, es que lo de Ciudadanos es increíble. Es decir, no, o sea, Ciudadanos no sabe parar, no sabe parar, tío. Te das una hostia, sí, estás una hostia más grande, sigues, 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 ahora te prestas por la España vaciada, así es que a ti te da igual qué defender, te da igual qué modelo defender, solo te importa cobrar por un puesto público, es lo único que te importa, intentar destrozar lo público mientras cobras de un puesto público. Dice la noticia, la número uno de la candidatura de la España vaciada por Valladolid, Cristina Blanco fue edil de Ciudadanos en Medina del Campo y sigue siendo concejala, o sea, sigue siendo concejala todavía en el Ayuntamiento Vallisoletano, aunque no adscrita. La candidata fue además directora adjunta del Gabinete de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, la acompaña como número 10, su compañera Susana Herrera Fea, también edil ahora no adscrita, Medina del Campo, los números 6 y 9, fueron candidatas a la alcaldía por Ciudadanos en 2019, Alcaracén y Pesquera de Duero, Rivera de la Cal, que sí consiguió representación esa día de hoy, concejala de Ciudadanos, o sea, es que esta gente no tiene de verdad, no tiene ninguna vergüenza, tío, no, o sea, no la tiene, tío, no la tiene. ¿Cómo pueden ser así? ¿Cómo puede ser? Que esta gente se presente, siendo concejala por Ciudadanos, se presente a otro puesto ahora, de repente. Es que sí, el cambio es sensato, estoy diciendo. España vaciada a la nueva guardia de los fachas, pero no mucho. Hombre, yo espero, la verdad, que la izquierda sea un poco inteligente, que yo espero que sí, y también se meta un poco en lo que es la España vaciada, que yo creo que hace falta, hace falta que la España vaciada tenga candidatos que quieran representarles y que no sean unos auténticos, ya no fachas o lo que sea, ¿no? Porque algunos no lo serán, algunos lo que son, son profesionales de la política, o sea, profesionales de vivir de lo público, de verdad. O sea, yo creo que más allá de la ideología, lo único que quiere esta gente es estar ahí, tío. Que es peor todavía, porque ni siquiera defienden una ideología, solo quieren estar ahí. ¿Qué más estáis diciendo por aquí? Eso, el cambio es sensato, tal cual. Es que yo, yo de verdad creo que es eso. Y bueno, ojalá, tío Ciudadanos siga, porque en el humor no sé qué haríamos sin Ciudadanos. Haciendo chistes sin Ciudadanos, imaginaos qué mundo más triste. Yo me niego a estar en un mundo en el que no puedo hacer chistes con Ciudadanos y con Albert Rivera. Estoy muy triste por eso.